¿Quién? Pues yo Te pregunto Pero si me quedé con el chau El burro que me contestó Se defiende el bicho morro ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal es mi gente? Pues hoy les tenemos un nuevo videito Aquí en la sección de Bateándome X En este es su canal Victor y Héctor FB, ¿eh? ¿No vas a voltear la mesa? Chale, mamá Yo qué, yo qué, yo qué Bueno, apueste a la manera En este es su canal Hoy vamos a hablar de unos temas interesantes Que a lo mejor No tocan desde el mismo punto de vista Y esperemos, pues, no se me ofenda nadie Ni se me moleste nadie Este es simplemente, pues, ahora sí que nuestro punto de vista Nuestra opinión, humildemente ¿Sí o no? Entonces, ¿qué onda, güey? A ver, ¿qué rollo? ¿Cómo han estado? ¿Qué? ¿Qué rollo ahorita? Bien cansado, pero Hasta todo después, güey De caminar, güey Pues nomás de me dio Camina, güey, de su moto ¿Tú qué onda, güey? ¿Cómo te haces? Todo bien, güey, todo chido ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Qué necesitas? Nada, nada, nada ¿No hay que compartirnos, güey? Chambiar, güey ¿Puedo chambiar? ¿Una morrita? No, nada, güey ¿Tú qué? ¿No? Le gustan los dos ¡Pura vacancia! ¡Pura vacancia, güey! Pues aquí no juzgamos a nadie, pues, pero No, nada, todo bien, todo bien Espero que ustedes también se encuentren bien Y por la neta, güey, yo quiero tocar un tema, güey Acá medio Medio dificilón, güey, porque pues No todos No todos se encuentran la felicidad de la misma forma, güey Pero yo quiero saber, güey ¿Quién es? O sea, a su punto de vista ¿Quiénes son más felices, güey? ¿O quién encuentra la felicidad más rápido, güey? ¿Los hombres o las mujeres, güey? O sea... ¿Quién sabe, güey? En su vida diaria, pues Por decirlo, no sé, güey No, pues, no Fue uno de los hombros Los hombres Por ejemplo Pues yo Así, por mi punto de vista ¿Cómo tú en lo personal, güey? Pues por mí los hombres, güey Porque son como que ellos van así como más Como que son Van ellos los Nosotros ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué tú dices? Espérate, güey Está resumiendo Espérate Espérate, güey Estoy resumiendo, güey ¿Qué, güey? ¡Hola, güey! Espérate Se le trae más que hacer Dame culpa ¿A ti qué, güey? ¿A ti qué, güey? Nah, güey Pues es que era, güey Bueno, en lo personal, güey Yo, güey Yo soy feliz, güey Pues Ahora sí que Viendo, no sé, güey Mi familia Este Pues ahora sí que A un hombre, güey Lo puedes tener feliz, güey Ya sea en la pareja O personalmente, güey Y pues Ahora sí que Por la pinche panza, güey No, mientras que Como gusto, güey Y Y Hay buena comidita, pues Con ellos Con unos frijoles Y con chile Yo no me ofreceré, güey No creas que soy de los que Ando preocupado Porque Manes, güey Quiero tener un pinche Pantalón de esta marca, güey Quiero ponerme unos tenis de esta marca, güey Porque yo me voy a echar bien rompedas Exactamente, güey Yo sé Yo, o sea, por así silo, güey Yo ahorita Bueno, ahorita Para el video, güey Con esto, güey Vale, mira Una camisita Un pants Con unos tenisillos, güey Y ya Aquí te están viendo los tenis, pero Sí, güey O sea, no Lo está viendo, güey Pero O sea Lo normal, güey No me ando preocupando De que Ah, la verga Voy a salir con De esta camisa Y no es ni de marca Capaz, si bien trinidadita Así Sí, o sea, si ves, güey Es por así silo, güey A lo mejor tú Ahorita que venías, güey Que dijiste No, deja me pongo esta gordita Nada Para salir acá Bien No, pero hasta porque Me la regalaron, güey Si la compran O sea, pero Me pongo una chapita No hay pedo Pero yo Para mí en el personal Mi felicidad, güey No es así como que Yo no encuentro la felicidad, güey Con lujos Ni con En cosas materiales, sí, güey Y tú, qué bien Yo, güey Con que no molesten Así que Ten chingui, chingui, chingue No hay pedo O sea, así que me digan Así que Vamos a tal lado Pero muchas veces No Y a veces Si me interesa, güey No, no O también salir a veces Así, a algún lado Así con los amigos También Sí, pues Ya tú sabes Partido No, más No, más Y así Pues yo siento que La felicidad no depende De nada, güey Material De uno mismo O sea, no puedes depender De algo, ni de la mujer Ni de nada, güey Cierto Porque no hace tarde Exactamente No es ser como que material, güey Ni algo que dependa de nadie Porque ser feliz, güey No depende de nadie más Que de uno mismo, güey Ni de plástico Ni de nada Ni de nada Bueno, mames A por ti Vete de A ti Que no Unos vatos son felices Con carros Con Con Cada quien es feliz A su modo A su manera, güey No puedo decir que nadie No es más feliz que otros, güey Porque muchos son infelices Sea hombre, sea mujer, güey La felicidad es relativa, güey O sea, sí, güey Cada quien es feliz O sea, a la felicidad La felicidad es un argumento Es un argumento entre seco Entre seco Entre seco Que sumuló a ti, güey Ese pedo, güey ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero para decirlo, güey Es que era Yo me pongo a ver, güey Por decirlo En una relación, güey Entonces, si tú No sé, güey Por decirlo Tu cumpleaños, güey ¿Tú qué esperas De, por decirlo A tu pareja, güey Que te regale, qué, güey? Yo no espero nada, güey Un besito y papás, güey Y para darle la felicidad A una ruca, güey También, perro, güey No puedes generalizar No, no digo que todas, güey No digo que todas, eh Esto no es para todas en general Sin ofender, sin ofender Pero a lo que se ve ahorita La mayoría de las personas, güey Todo lo materializan, güey ¿Sí ves? Ah, que yo soy feliz No, pues sí Si me compras Unos tenis de tal marca Ay, no, pues es que yo ¿Cómo que dice interesado? Ah, vamos O sea, como que ya ahorita La felicidad es más Más interés que felicidad, güey ¿Sí ves? O sea, la... Yo para mí ahorita Deslusto, güey Que en estos tiempos, güey La mayoría de las personas, güey Porque también hay hombres, güey Que son así, güey O sea, ya ahorita La felicidad, güey Es como de que... No, pues Si no me regaló esto Ay, no, no Ya no estoy chido No me siento feliz No me siento... A ver, pues eso Es felicidad Es interés, güey Más que felicidad, güey No felicidad, güey Estar feliz no depende De algo material Exactamente Llegamos a esa conclusión Que estar feliz No depende de algo material, güey Ni de nadie, güey Algo que muchos no entienden Muchas parejas confunden De que, ah, es que mi bota está triste Y yo también voy a estar triste Pues si tu bota está triste, güey Pues si usted ve, güey O sea, no es como que... Porque eso ya es una dependencia emocional, güey Empieza a depender de la persona De que si ella está feliz Yo estoy feliz Sí, ella está triste Porque yo estoy triste Cada quien es feliz por separado Y cada quien es triste por separado ¿Sí o no, güey? Sí, no ¿Tú qué piensas, querido? Al mi morrito Yo pienso que... Yo pienso que... Sí, güey, así como tú dices, güey Yo pienso que la felicidad no depende de nada Ni de nadie, güey Porque al final de cuentas, güey Al final de cuentas, güey El día que... Que nos carga la chingada, güey No nos llevamos nada, güey Es que no está mal, güey Si alguien es feliz con un carro de dos millones Si alguien es feliz con un carro de diez mil pesos Si alguien es feliz con un celular de siete mil pesos Si alguien es feliz con un celular de veinte mil pesos Si a alguien le gusta andar de marcas Si a alguien le gusta andar... O sea, cada quien puede ser feliz a su modo, güey Lo que sí está culero, güey Para mí es querer ser culero de otras personas, güey O sea... O querer unidad de otras personas Exactamente Cada quien es feliz Y si tú te pones una meta El otro se va a poner otra meta El otro tiene otra meta El otro tiene diferente Yo pienso, güey Mira, yo toqué este tema, güey Porque yo pienso, güey Que todos encontramos la felicidad De diferentes formas, güey Pero lo más importante es Que esa felicidad, güey No te lleve a humillar a las demás personas, güey Que porque el que tú tengas Tu felicidad, por así decirlo Con un carro de... Ahora sí, como dices Un carro de dos millones, güey No porque tengas ese carro de dos millones, güey Y quieras o bajar a otras personas Que no tienen esa oportunidad Por ejemplo, no sé si han visto El video de Gordi Baby, güey Que es muy interesada Ahí para que me suscriban Gordi Baby, güey Es un youtuber Este, famosillo O bien que interesada Y decía pasar por pobre Y todo el pedo Y una... Una morra Pasó y lo rechazó De hecho algo de todo Y después le dio su elección, güey Sacó con un cabazo Viera me llorar Pues lo que te digo, güey Hay gente, güey Hay gente que... Que es feliz, güey Humillando a las demás... A las demás personas, güey Pero mira Después viera que cuando vio el carro Lo estaba robando O lo disfrutan, güey Que no se ve felicidad, güey Pues a lo mejor para... Son tíos, güey A lo mejor para sí, no, güey Pero mucha gente toma como felicidad eso, güey Disfruta, güey Son personas que están mal, güey Ah, sí, güey Yo entiendo que sí Porque el término felicidad Te parece que no es nada de eso Ah, no No, no Que a lo mejor para los fríos sí Pero no, está mal, güey Pues para algunos es mal En mi punto de vista, digo, no Yo qué puedo decir eso, güey Sí, no, güey Cada quien, va a cada quien Es que hay cada... Hay un chingo de... Ahora sí que... Cada cabecito es un mundo diferente, güey Y... Alguno dice, no, ¿Cómo alguien puede ser feliz, güey? Destruyendo esto, güey Pero hay gente que es feliz Haciendo cosas que te dicen No mames, güey O sea, ¿cómo chingados, güey? ¿Puedes ser feliz así? Haciendo, haciendo... Ellos se creen felices Haciendo menos a uno Claro, pues en realidad Son felices, güey Son personas más bien infelices Porque ahí están Me echándose en cara Más de ellos, güey En conclusión Para mí, la felicidad Depende de muchas cosas A lo mejor de algo material A lo mejor de algo material Es relativa a nadie Yo digo que Ninguno es más feliz que otro, güey Todo depende de uno mismo Exactamente Todo depende Encontrar la felicidad Uno mismo, güey Con lo que tienes, güey Yo pienso que con lo que eres, güey Con lo que tienes O con lo que quieras llegar a tener No, no por alguien Por alguien, no, no Tú por ti mismo tienes que encontrar la felicidad No por alguien Por ejemplo Si... Dí, tienes una, ¿verdad? Y ella está... Encuentra la felicidad Tú no, güey Ya para cerrar este tema Para decidir cómo es tu vida Pues para mí la felicidad, güey Pues es como Es como decirlo, güey No, para mí Yo, en mi punto personal de vista, güey No depende de nada De nada material, güey De plástico De plástico O sea, yo para mí La felicidad no depende de nada, güey Yo encuentro la felicidad Pues ahora sí que Para mí la felicidad Es que disfrutes lo que haces, güey Y lo que tienes, güey ¿Sí ves? Que lo disfrutes, güey Sin dañar ni perjudicar a nadie más, güey Tienes la gente Mada La gente, güey Y la felicidad, güey Yo pienso que se llega a... Yo siento, güey Que llega a ser feliz, güey Ya que Que tienes la oportunidad, güey Que tú gozas lo que tú tienes, güey Y llegas a poder Ayudar a gente, güey Para que goce, güey También, ¿sí ves? Llegas a decir Ah, ¿sabes qué? Pues, simón Yo tengo la oportunidad Y no porque tengo O porque soy lo que soy, güey Humilladas, no Sino que al contrario, güey Alientas a las personas, güey A que sean mejor cada día Bueno, yo menos de lo personal, güey Es... Yo así... Así veo la felicidad, güey Bueno, me respeto Cada quien Entonces Pues en conclusión, güey Yo pienso que Tanto hombres como mujeres, güey Son felices, güey A su manera, güey Siempre y cuando Pues yo pienso que No dañen a nadie más Ni... Ni... Pues se meten en la vida De alguien más, ¿no? Que no, a alguien Que no, a alguien que no... Y bueno, recita Esto es todo por este video ¿Algo quieres decir, Kevin? Que se suscriban Que den like Comenten y comparten Si quieren que sigan apareciendo Los videos Ah, tú van a ver el canal Ah... Y tal día Y tal día Y tal día Y tal día No, a alguien Que te dije Y me dice Bueno, ya Señora, si llega a ver el video Que a su hijo déjalo venir a grabar Y aquí estamos en la comunidad de nuestra casa Sin hacer mal a nadie Cotorreando Cotorreando Y cualquier cosa que se haga en el video Pues es cotorreando, ¿sabes? Que es puro... Puro cotorreo ¿Sí o no? De tu sabe, jefe? Y vean como ya Deja venir Ya está